El caso de la escasez o estrés hídrica que está viviendo el Valle de Ica expresa que precisamente el modelo exitoso agroexportador que ha preparado, difundido, propagandizado a los distintos gobiernos desde Fujimori hasta aquí, ese modelo, ese esquema es absolutamente fallido y expresa una profunda crisis al igual que el tema minero, el tema agroexportador es el mismo esquema es extraer al máximo recursos naturales, en este caso el agua y rompe con todo lo que es el sistema, el equilibrio natural de la producción y de la propia vida de la gente entonces esa realidad lo que expresa es que estamos ante una profunda crisis de este modelo de desarrollo o de este modelo productivo que ha atraído mayor pobreza, ha agudizado problemas sociales ha trastocado el equilibrio ecológico y se está agotando el recurso más preciado que tenemos que es el agua en Ica Ica es parte del problema global en el mundo y entonces la agroexportación entendida como extracción irracional de agua imponiendo patrones o cédulas de cultivo que son ilógicos, insostenibles para nuestra realidad como es la producción de espárragos, la producción de alcachofa la producción de páprica o la producción de uva de mesa cuyo producto, esos productos tienen una gran demanda hídrica el espárrago, cuando produces un kilo de espárrago requieres para todo lo que es la producción de ese producto necesitas dos mil litros de agua por kilogramo de espárrago La situación del agua de consumo humano es una preocupación crítica porque hay pueblos que tienen una hora al mes como es el caso de Ocucaje y hay otros pueblos que apenas tienen una hora a la semana como es el caso de Polonuevo, Los Aquijes y en otros con más suerte, tres horas a la semana esa es un poco la situación del tema del agua que es una terrible afectación a un derecho fundamental que es el derecho humano al agua El punto crítico de todo el Valle de Ica está entre los distritos de Los Aquijes Pueblo Nuevo, Pachacuti y Santiago de donde, como dije hace un momento Agrocaza y otros fundos de mucho poder económico y político han concentrado pozos y justamente con esa problemática también se han agudizado los problemas sociales para la ciudad la empresa prestadora de servicio de agua potable alcantarillado para la ciudad de Ica y Mapica de la cantidad de pozos ha perdido yo diría un 60% de pozos que se han secado entonces eso pone en riesgo el consumo humano para la ciudad de Ica son alrededor de 700 pequeños productores que riegan y dependen única y exclusivamente de esta agua superficial La agroexportación debe continuar en Ica pero tiene que cambiar, como dice la propia el plan de mejoramiento del acuífero o recuperación del acuífero que tiene que cambiar de patrón de cultivo que tiene que regularse y sancionarse y cerrarse los pozos ilegales que tenga que aplicarse un plan regional que establezca los límites para la expansión agroexportadora y que además políticas potentes para reactivar al pequeño productor porque es el que finalmente garantiza el alimento para el pueblo que si es verdad que la agroexportación genera empleo pero también es verdad que genera mucha pobreza porque lo que dan es sueldo de miseria las condiciones laborales son precarias hay una precarización del empleo hay una pérdida acelerada de derechos laborales hay una pérdida o sea, en Ica está prohibida la sindicalización en todo el mundo el trabajador se organiza en sindicatos en Ica no bonita bonita Gracias.